¡Hey! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BubiTV. Mis amores, sin lugar a dudas, en estos últimos días se han levantado muchos rumores en las redes sociales. De que puede que Tini, Estúesel y Sebastián Yatra estén a punto de retomar su relación, la cual terminó hace alrededor de un año. Mientras tanto, hasta hace poco, los cantantes fueron vistos juntos disfrutando de fiestas Breach. Esta fiesta se llevó a cabo para festejar el lanzamiento de la nueva canción de Sebastián Yatra, Mau y Ricky Morat, titulada 3 de la mañana. De igual modo, hay muchas sospechas de que puede que Yatra y Tini estén disfrutando en el mismo hotel en Miami. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Por otro lado, chicos, cabe destacar que en estos próximos días puede que Tini y Estúesel y Sebastián Yatra viajen juntos para España. Y si todo esto se trata de una reconciliación, las cosas van a marchar muy bien por allá. Y es que les cuento, hasta hace poco, el cantante David Bisbal estuvo invitando a Sebastián Yatra para que estuviera presente en su concierto, el cual se llevará a cabo en unos días. Mientras tanto, Sebastián Yatra, inmediatamente encantado, aceptó la idea. Y recordemos que semanas atrás, Tini y Estúesel habría dicho en una entrevista que estarían unos días en Miami, pero que en unas próximas semanas va a viajar para España. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que Tini y Estúesel van a viajar juntos? Vamos a ver qué sucede más adelante. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse, activen la campanita de notificaciones. Un abrazo y los veo en el próximo video. Chao.